¿Cómo estás? Vamos a hablar del mes de mayo para todos los signos. ¿Qué es lo que está trayendo? Bueno, el primero de mayo hasta que se hace la luna nueva es una semana bastante, bastante agitada, sobre todo en lo que tenga que ver con las comunicaciones. Recordemos que está Mercurio en Aries, está Venus en Aries. Entonces, cuando van saliendo ya del signo, se van a contactar con Saturno, se van a contactar con Plutón y esto trae tensión, esto trae sensación de ¡ah! Mis impulsos, si no los modelo, traen un límite, traen algo que me frena, puede haber conflictos, puede haber situaciones. Entonces, en esta primera semana tenemos que moderarnos, tenemos que tratar de calmar y frenar un poco estas situaciones más de agresión, de impulso, de no controlo lo que digo. La mente va a estar a mil. Es decir, que también quiere decir que nosotros vamos a estar con un ritmo mucho más acelerado. Seguimos con un Marte en Géminis, ¿no? Que activa todo lo que tiene que ver de hacer muchas cosas, estar haciendo todo con desfocalización. Es decir, no podemos concentrarnos. Al no podernos concentrar, bueno, vamos de alguna manera yendo de un lado para el otro. Entonces, ¿qué más va a estar pasando? Pero, ¿esto qué pasa? Después este Mercurio, también después contacta a Júpiter. Bien, entonces, bueno, nos produce una liberación, nos produce un sentimiento de confianza. El día 4 de mayo, que sería cuando empiezan los eventos, se hace la luna nueva en Tauro. Esta luna nueva en Tauro es una luna muy linda para concretar. Cuando empiezan todo el movimiento en Tauro, antes de que se haga la luna nueva, por supuesto, la luna contacta y el Sol ya contactó a Urano. Viene esta cosa de sorpresa, pero después, vamos a ver durante el transcurso del mes, que a medida que los planetas van entrando a Tauro, van a contactar a Urano. Entonces, primero hay como una ¡pum! cambio, ¡pum! sorpresa! Pero después, estos contactos son favorables. Entonces, se hace esta luna nueva, que es lindísima. Te invito a ver mi video de la luna nueva en Tauro. También te invito a ver que puedas participar de la clase, donde trabajo mucho lo que tiene que ver con la valoración. Porque es una luna nueva que habla de inicios, pero es el momento y es el mes para concretar. Para ver, bueno, yo tengo todos estos recursos para hacer, para concretar. Entonces, ¿cómo los voy a hacer? ¿Cómo me voy a plantar en todas esas situaciones? ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? El día 6 de mayo, Mercurio sale del impulsivo Aries y entra Tauro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a calmar nuestra mente, que vamos a estar más tranquilos. Frena un poco el acelere. En realidad, está bueno porque Tauro, de alguna manera, nos pide pensar un poquito más las cosas. Ahora, las comunicaciones nos van a salir fáciles, vamos a ser suaves al hablar, pero la realidad es que podemos estar rumiando mucho. Podemos, antes de empezar a hablar y dar vueltas y pensar y medio... Eso hay que tratar de tranquilizar la mente. Es una semana tensa, la segunda, la del 6 de mayo al 12 de mayo, porque Venus va a hacer una tensión con Saturno el día 7 de mayo. Este es uno de los contactos, por ahí, más difíciles, porque tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vincularnos. de alguna manera nos hace sentir solos o una sensación de las cosas no me salen o me siento distante o tengo también problemas con las finanzas. Lo que tenemos que hacer en este momento es trabajar lo que tiene que ver con la valoración propia. Eso es lo que tenemos que hacer. Mucho trabajo con la valoración, mucho trabajo no tomarnos las cosas demasiado personales. Y luego, también, Mercurio esa semana contacta a Urano. Entonces, esta cosa de sorpresa. Bueno para abrir la mente, conectar con la intuición, abrirnos a las cosas nuevas. Venus después hace un lindo aspecto con Júpiter, que nos trae alegría. Esto está todo operando todo junto. Es decir, siento distancia, pero a la vez siento por otro lado alegría. Las dos cosas van a estar ocurriendo. Y también, esto después que Venus hace una tensión con Plutón y que podemos engancharnos en vínculos conflictivos, en discusiones, en peleas, en conflictos, en manipulaciones, en posesividad. Entonces, toda esta semana está cargadita de todo esto, ¿no? Y hay que tratar de cuidarlo. Hacia el fin de semana, el Sol hace un trígono con Saturno y eso nos ayuda a estabilizarnos, a enraizarnos, nos hace sentir mejor. Luego, ¿qué va a pasar? Después, el Sol hace un buen aspecto con Plutón. Nos sentimos capaces de aguantar, de resistir, de estar bien. Recuerden lo siguiente, ¿no? Como concepto general. A medida que la primera semana hay planetas todavía en Aries, van a contactar a estos lugares en tensión de Saturno y Plutón. Sin embargo, también van a contactar de manera positiva a Júpiter. Entonces, todo lo que nos pase de tensión la primera semana, los planetas que están en Aries después se alivian las cosas. Cuando los planetas pasan a Tauro, el primer golpe es de sorpresa porque contactan a Urano. Pero después, todos los contactos que hacen estos planetas son positivos. Hasta fin de mes, que ya vamos a ver, cuando los planetas empiezan a pasar a Géminis. Entonces, ¿qué más pasa en la semana del 13 de mayo al 19 de mayo? Por un lado, el Sol Trígono Plutón, toda esta semana nos va a estar dando energía, nos va a estar dando resiliencia, nos va a estar dando fuerza. Y Venus también va a ser un sextil con Marte. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ayudar a conectar con entusiasmo, con pasión, con buena onda. El día 15 de mayo, Venus ingresa a Tauro. Esto hace que sea muy lindo. Venus en Tauro se siente bien, se siente feliz. Venus está en su casa. Sentimos que las relaciones se tranquilizan, que nos vinculamos de un lado más amoroso. Y también empieza un mes donde trabajamos la valoración, dentro de lo cual nos mimamos, nos cuidamos, tratamos de relajarnos. Toda esta zona Tauro, en cada una de las cartas, que después van a poder ver en los videos que yo voy a ir subiendo de acuerdo a los signos ascendentes, quiere decir que es lo que va a ser protagonista durante este mes. Toda tu zona Tauro es la que va a estar activa, ¿sí? Este mes. Después, Mercurio hace un lindo contacto con Neptuno. También nos va a ayudar a la inspiración, a la sensibilidad. Y Mercurio también esta semana hace un contacto con Saturno, que nos va a ayudar a estabilizar, a concretar, a materializar. Después Venus un Trígono con Plutón. Nos va a ayudar a poder, de alguna manera, ser profundas. No nos vamos a quedar con esa superficialidad. Sábado 18, perdonen, antes del 18, Marte el 16 ingresa a Cáncer. Marte en Cáncer no está tan cómodo, porque piensan que Marte es la energía masculina, entra un signo femenino. Entonces, esta cosa de voy a trabajar para mi familia, voy a defender mi familia, voy a estar metido más hacia adentro. Mis acciones van a ser más interiores. También hay que cuidarse acá de no tomarse las cosas tan personal, porque cuando están los planetas en Cáncer o cuando empieza a activarse Cáncer, de alguna manera estamos más sensibles y nos ponemos como más corazas, ¿no? Pero acá Marte no quiere salir tanto afuera, vamos a querer estar más hacia adentro, en este lugar más calentito. Eso va a estar pasando el 16. Y luego el 18 viene la luna llena en Escorpio. Esta luna llena en Escorpio es una luna llena para trabajar en nuestra transformación personal. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, con eso es lo que tenemos que conectar. Venus va a juntarse con Urano también, por supuesto. Entró a Tauro, se va a juntar con Urano y nos va a pedir de alguna manera libertad, relacionarnos de una manera más libre, estar disfrutando. Luego, ¿qué va a pasar? La semana del 20 al 26 de mayo vamos a estar viviendo en primer lugar el día 21 de junio. El Sol va a pasar a Géminis y Mercurio va a pasar a Géminis. Ahí se activa de nuevo la historia. Vamos a estar muy ocupados, pa, 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 mentalmente yendo de un lado al otro, haciendo muchas cosas. Y empieza y se va a empezar a activar nuestra zona Géminis de la Carta. Entonces desde acá nosotros tenemos que también registrar, tratar de no desfocalizarnos. Va a pasar que va a ser importante lo que pensemos, lo que digamos, lo que vamos a estar muy comunicativos. Es decir, vamos a querer viajar, movernos, hacer contratos, comunicarnos con las personas, llamadas por teléfono, mucho movimiento social, mucho movimiento vamos a notar a partir de que el Sol y Mercurio entran en Géminis el 21 de mayo. Esta misma semana Marte en su lindo contacto con Urano. Esto quiere decir que nos activa para hacer las cosas de manera diferente. Necesitamos más libertad, pero lo vivimos bien. Vivimos cambios de una manera excitante, de una manera que nos conectamos bien también. ¿Qué más va a pasar? Marte hace este contacto con Urano y después esta semana lo que va a estar pasando, ya estamos directamente en la próxima semana, que va a ser el 27 de mayo al día 31 de mayo. ¿Y qué pasa acá? No hay cambios de planetas, ya de signos. Y básicamente podemos decir que lo que ataca en tensión, que como ya entra a jugar Géminis, el que empieza a atacar a estos planetitas es Neptuno. Entonces Mercurio va a hacer una tensión con Neptuno y esto nos puede traer confusión. ¿Qué es importante en esta semana? Claridad. Dejar las cosas en claro. No dejar las cosas a medias, no dejar las cosas sin comunicar, sino claridad. Eso es lo que nos pide esta energía. Después Mercurio también va a hacer una oposición a Júpiter. Entonces todo esto va a estar como agrandado. Entonces pensamos mucho, aceleramos mucho, en el día a día estamos muy ocupados, pero Júpiter nos va a decir alto a ver cuál es la dirección de tu vida, hacia dónde querés ir, dónde querés focalizar, cómo vas a focalizar. Eso es lo que va a pretender este Mercurio oposición Júpiter. Luego, el 31, Venus hace un sextil con Saturno y nos hace sentir bien. ¿Sí? Y acá termina este mes. Te voy a dejar los videos, como siempre, para cada uno de los signos ascendentes, para que vos veas dónde y cómo se va a estar activando prácticamente en reglas generales. Si este video te gustó y después querés más detalles con respecto a cada uno de los signos ascendentes, te invito a que seas miembro de mi página de Los Astros Dicen, donde yo te cuento todas las semanas qué vas a estar viviendo con cada uno de estos contactos, dónde, qué cosas se pueden activar, qué situaciones, qué personas. Así que te espero, como así también si estás interesada en todo lo que tenga que ver con los cursos de astrología. Que estoy ideando, mandame un ver a losastrosdicen.com porque tengo muchos cursos, muchas novedades y muy lindos grupos. Gracias.